¿Qué tal? ¿Cómo están todos mis amigos? Estamos ahora inaugurando pues ya lo que es este Podcast TV con José Moreno y yo sé que muchos de ustedes se están preguntando cómo se iba a desarrollar, a quiénes íbamos a estar invitando y es parte de la planificación que nosotros tenemos, pero déjenme contarles de que este es el primer programa y a partir de este sábado, hoy sábado 3 de diciembre, todos los sábados usted tiene una cita a través de Canal 3 Multivision, el de los mejores eventos a partir de las 7 de la noche y tal como nosotros lo estábamos indicando, vamos a tener influencers, personas que tienen cargos en instituciones, que tienen siempre algo que aportar y que usted también se puede entretener en la casa, con la familia, con los amigos. Usted debe de estar compartiendo esta transmisión en vivo para que las personas estén acá con nosotros disfrutando de esta conversación que vamos a tener. Hoy para poder estrenar este Podcast tengo nada más y nada menos una de las personas que se han convertido tendencia a nivel nacional e internacional en todas las plataformas digitales y que también tenemos la oportunidad de tenerlos en este Podcast. Así que bienvenido Don Efraín Orozco, conocido como patrón en redes sociales y bienvenido también Nemesio Jiménez, conocido como Mechito, ¿cómo están? Cuéntanos. No, 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 muchas gracias José, mucho gusto, ¿verdad? Encantado de estar aquí por primera vez aquí en Multivision, Canal 3, el de los mejores eventos, ¿verdad? El de los mejores eventos. Y pues feliz, ¿verdad? Y también de tener aquí a Mechito, mi gran amigo, aparte que soy el patrón, mi gran amigo a Mechito. Bien, amigos, usted me tiene una gran confianza a mí, igual tengo que ser yo con usted. ¿Por qué no vamos a estar ahí codiciándonos a este viejo con la rampita? No, me ha querido enseñar, pero no. Se expresa, Mechito. Mechito, ¿cómo ha estado estos días de salud? ¿Cómo ha estado? Cuéntanos. Pues fíjense que gracias a Dios he estado bien, tranquilo, un poquito así como molesto porque viene el agua, pero como ahí no tenemos nada nosotros que tener. Creció el río donde vivo y me tendió un maizialito con toymilpa, se la llevó, pero ahí no tenemos nada que está reclamando porque son cosas de Dios, de la naturaleza, no sé cómo es, pero ahí no tenemos nosotros que está reclamándole a nadie. Y de hecho fueron muchas las viviendas que también han estado afectando. Y qué cosa que nosotros también acá en el medio también le damos cobertura, ¿verdad? Porque nosotros tratamos la manera de poder informar de todo tipo de las personas. De cierto. Pero vamos a tratar la manera también de que las personas conozcan cómo son ustedes, cuál ha sido su vida, cómo es que han quedado ya en plataformas digitales. Y para eso nos gustaría que ustedes puedan compartir cómo era la vida de ustedes antes de poder ser virales, ambos, ¿verdad? Porque usted toma la decisión, él es el que tiene pues esa inercia para poder comunicarse. Sí, fíjate, José, que mira que esto, a veces anda buscando uno las cosas y no sucede, ¿verdad? Y a veces cuando no las anda buscando, de repente te llegan. Así es. Y con Mechito, Mechito, pues yo de conocerlo tengo ya más de 25 años, Mechito, que él trabaja ahí conmigo en la finca. Y yo recién me había venido de Estados Unidos porque pues ya mucha gente sabe, ¿verdad? Que yo vivía ya muchos años, 25, 26 años, ¿verdad? Y me vine para acá y estábamos, yo me estábamos aquí en la finca y de repente nos cae la pandemia, ¿verdad? Fue tremendo la pandemia, ¿verdad? Que como nos encerraban todos los días, era prácticamente ya en la tarde que nos encerraban, no había nada que hacer. Entonces, ¿sabes qué? Dije yo, me voy para la finca y allá, pues allá es libre, ¿verdad? Y Mechito, llegaba yo y me ponía a platicar con él y andaba una vez, pero mira, molesto. Y yo le daba un poquito de cuerda, ¿verdad? Le cuesta enojarse, me imagino. Y yo le decía, yo sabía que no le habían mandado su ayuda del bono familia, ¿verdad? Que estaban dando mil que tales por familia. Entonces, Mechito, voy a andar contento porque ya le llegó su mil que tales del bono familia y ahí se desataba, ¿verdad? Y me decía, a mí no me han mandado estos tales. Pero una vez dije, hoy, se lo voy a grabar. Y agarré el teléfono y él le di cuenta, se dijo que yo estaba grabando. No. Fue algo improvisado prácticamente. Yo no me preocupaba de nada, yo solo hablaba con mi enojo cuando lo hagan puta, pero no me preocupaba que el patrón me estaba grabando. Ahí empezó. Ahí empezó porque ahí se desató y dijo uno de disparates ahí, ¿verdad? De tal video, ¿verdad? Que todavía lo tenemos ahí. Pero en ese tiempo, pues, obviamente no. Yo solo lo mandé ahí a donde mis hermanos, ahí que tenía un grupo de chat de mis hermanos, y se lo mandé. Alguien de ellos viene y lo compartió. Que al ratito ya andaba regado por todos lados. Se volvió. Mira, sí. Yo siento que es también como el momento en el que estaban, ¿verdad? Era el momento en que todo el mundo estaba encerrado, estaba viendo qué había de bueno en redes sociales, y se encontraron con el video. Y se encontraron con Mechito. No, querían. Ah, sí. Rapidito, querían. ¿Por cómo no tenían que hacer los todos? Ahí se liberaron. No, no, no. O sea que ese fue el video que le dio el salto a la foto prácticamente. Sí, ese fue. De ahí, ya pues, empecé a grabar el segundo. Yo creo que hasta como el tercero, él se dio cuenta de que yo ya le grababa. Porque me quedaba viendo al teléfono. ¿Y usted qué está haciendo? Me decía, bueno, ya le dije, la verdad, mire, pues, le voy a grabar, le estamos grabando. Y ahí la gente empezó a seguir. Ya era la sensación. Increíble, ¿verdad? Pero mira, muy agradecido. La verdad que con todos los seguidores que tenemos, es increíble. Tú sabes cómo se manejan las redes sociales. La verdad que cuesta. No es fácil. Agarrar seguidores no es fácil. Ahorita ya casi estamos llegando al millón y medio en Facebook. Casi estamos llegando a los 200 mil en YouTube. Ya, por cierto, ya le dieron su placa. Pero no la trajo. No la... Ah, ¿cómo no la trajo? No me dijo. Ah, no trajo la placa. La tenía que venir a exhibir. No van a pensar todos esos pisados que les estamos mintiendo. No la he vendido, ¿eh? Ay, ¿cómo le van a venir a verga? ¿Qué es mi mierda? ¿Qué es mi regalo? Con mi pensamiento, con mi chucasa. Claro, me lo he ganado. Pero mira, una vez más, de verdad, feliz de estar allí. Y te deseamos promenar éxitos. Muchas gracias, muchas gracias. Y eso es lo que tratamos, de poder tener contenido nosotros también para las personas en casa. Y también van a haber invitados, como lo decíamos al principio, de instituciones, que a veces hay temas muy importantes. Y que ese es nuestro fin como medio de comunicación social, el tenerlo en la bandeja para que las personas puedan tenerlo. Porque esa es nuestra responsabilidad también prácticamente. Y con respecto al tema que ustedes trataban, de que esto empezó cuando era la pandemia. ¿Cómo los atacó a ustedes la pandemia también? Porque nosotros tenemos nuestro propio criterio, pero a ustedes, que están un poco más alejados del centro del pueblo, ¿cómo los atacó? Sí, fue difícil también. Yo creo que para todos esto fue muy difícil, ¿verdad? Porque aparte de había un miedo horrible, ¿verdad? O sea, no te podía mencionar sobre la pandemia, porque uno se asustaba, ¿verdad? Y creo que era, pues, seguir las recomendaciones, ¿verdad? Que nos daban los gobernantes. Y sí, fue muy, muy difícil. La verdad que muy difícil. Tal vez no la sufrimos tanto nosotros allá, porque como allá es una finca, ustedes tienen más libertad, ¿verdad? De andar caminando. Yo me recuerdo que siempre, Mechito nunca dejó de trabajar, ¿verdad? Siempre hacía sus días normales de trabajo. Y yo lo iba a ver ahí a los potreros, donde él anduviera ahí con su machete, porque eso es lo que a él le gusta, ¿verdad? Con su machete, ¿verdad? Entonces, ahí, pues, la verdad que sí, fue difícil. Pero la verdad, la pasamos bien, ¿verdad? Se fue llevando poco a poco. Sí, sí. Y usted, Mechito, ¿cómo vivió la pandemia? ¿Qué fue lo que vino a su mente cuando le dijeron, hay una pandemia y tienen que encerrarse? Porque si no, o se van para el hospital o se pueden morir. Pues yo pensaba, dije yo, legalmente, aquí ya me llevó la gran puta, porque como dijeron que no tenía que salir nadie de la casa. Y cargar todavía la boca tapada. Un trapo seroso aquí en los ciclos. La mascarilla. Y ese, ¿verdad? Sí, me ponía esa mierda aquí. Ay, yo molesto. Un calor que sentía. Vaya, gracias a Dios, a nosotros solo nos obligaron que nos pusieran la mascarilla en los ciclos. No nos obligaron a que nos pusieran un cascarón suizado que se pone blanco, plástico, en toda la cara. Y hubiera sufrido más por el calor. Esa es la careta. Porque eso era más de calor. Ah, sí, eso era más tremendo, ¿verdad? Pero la verdad que sí, la pasamos, la pasamos muy bien, la verdad. Algo que también nos surge, el cómo viven ustedes con tener, pues, ya ese conocimiento por parte de la sociedad. Yo sé que ustedes son aceptados por gran cantidad de personas. Pero cuando salen, ustedes van a ir a hacer las compras. Cuando Mechito viene aquí a hacer sus compras al mercado, usted va a hacer un mandado. ¿Cómo es ese convivir con el público? Fíjate que a un principio, pues, uno lo ve, bueno, normal, es que lo que pasa es que uno no se la cree, pues. Uno no se la cree. Incluso todavía, pues, uno piensa que... Pero, en el caso de Mechito, cuando Mechito ya se hizo viral y que ya se hizo, él venía aquí a Chiquimulía. Y la gente, olvídate, lo perseguía en los mercados. Querían fotos, se lo querían besar. Querían fotos, lo querían abrazar. Y Mechito, y Mechito aquí. Entonces, Mechito es normal, verdad, normal, ¿verdad? Pero tal vez sí hubo un momentito de que Mechito tal vez sí se sintió ya como aposado, verdad, porque ya no podía salir. Y me dijo, mire, ya no puedo salir. Yo le dije, yo le dije, me tocaba que explicarle, pero mire, pues, Mechito, que esto así es. Igual me pasa a mí también, verdad. Hemos ido a lugares donde uno dice, aquí hoy nadie me va a conocer, o voy a pasar desapercibido. No, que olvidar. Como que esperándonos. Esperándonos, verdad. Bueno, ha sido de verdad que increíble, verdad. O sea, pues, no nos esperamos. Es muy buena la aceptación por parte del público. Quiero comentarles de que vamos a ir a una pausa comercial. Usted que está en casa, esperamos de que en esta noche de sábado esté compartiendo con familia y con amigos. Vamos a ir a una pequeña pausa porque también tenemos que compartir con nuestros anunciantes la publicidad. Y vamos a regresar en breve. Usted no se mueva. Y regresamos en este Podcast TV con José Moreno por Canal 3 Multivisión.